Bienvenida a la analista y asesor de la industria energética y de economía, Ramsés Pech. Ramsés, con el gusto de saludarte y bueno, recurrimos a tu experiencia y conocimiento para tener una idea de lo que está pasando alrededor de las refinerías. Esto que hemos estado dando cuenta, la falta de mantenimiento, las quejas de los trabajadores, todo lo que está pasando y que quizás no sale, no sale todo. Bueno, Ramsés, pues es un tema inclusive también del presidente de la República empujar las refinerías, refinería Dos Bocas, pero ayúdanos a entender el tamaño de lo que representa una refinería porque luego lo decimos muy fácil, refinar el petróleo y que haya combustibles, pero no vemos los alcances que tiene todo el proceso de refinar esto. Ramsés, te doy la bienvenida. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, para comentarle al público, bueno, el sistema de refinación depende mucho, en primer lugar, en cuanto al tipo de crudo que va a tener de entrada. Entre más pesado sea un crudo, es decir, que más complicado sea su ruptura de su estructura, más procesos necesitamos. Por ejemplo, Dos Bocas es un crudo que le llamamos pesado porque le llamamos de 22 grados API. Por lo tanto, va a necesitar una mayor cantidad de procesos y plantas para poder obtener una mayor cantidad de volumen de combustible. Esto que me conlleva, que las seis refinerías que hoy tenemos en nuestro país, muchas de ellas datan desde hace 1914 y la última en 1979 que fue inaugurada. Muchas de ellas, con datos de la Secretaría de Energía, vemos que en el año 2021 hubieron entre las seis refinerías 428 paros en diferentes plantas que se están dentro de los procesos de cada una de estas refinerías. Al mes de abril de este 2022 llevamos 108 paros. Esto significa que cada paro es un tiempo perdido en cuanto al proceso y sobre todo una salida y falta de combustible. Estamos hablando, a ver, Dos Bocas. Pensando en el proceso de, digo, lo voy a resumir o lo quiero hacer lo más simple posible, lo menos complejo, pero que entre este crudo, complejo y pesado que comentas, digamos, ¿cuántos procesos tendría que pasar en Dos Bocas para que termine siendo ya, no sé, la gasolina que se va a usar en un vehículo, Ramsés? Bueno, vamos a, lo voy a llamar, la primera, lo que llamamos nosotros es la torre de destilación, que es la primera, es la primer proceso que se tiene. Y la torre de destilación lo voy a llamar, imagínate que tienes una olla de agua y lo pones a hervir y a cierta temperatura empieza a desprender cierta cantidad de productos. Ya ves cuando el agua la puedes hervir, sale el vapor. Supongamos que esa temperatura que está a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, en ese punto empieza a sacar combustibles como gasolina y todos los ligeros. Y en la parte inferior están los pesados como puede ser combustóleo, lubricantes y otro tipo. A partir de ahí, de la destilación, viene una torre que le llamamos del vacío, que es una succión que se elimina para poder quitar la mayor cantidad de humidificación. Y dependiendo de lo que tú tengas después de estos primeros dos procesos, va a depender si vas a tener una coquizadora, una fraccionadora, una que puedas tener para mayor cantidad de ruptura. Después tienes que tener una para eliminarle el azufre, otra para tener el octanaje, otra planta que tiene que tener el hidrógeno necesario. Son muchos procesos y esto depende mucho del crudo que vas a refinar. Ya, ya queda mucho más claro. Y es que, bueno, de pronto en el discurso presidencial se escucha todavía muy sencillo de que esto pues va a caminar muy bien. Bien, ahora, regresando al tema que poníamos y que tú lo estás comentando hace un momento, ¿cómo afecta estos paros que se han venido dando, los propios accidentes que se han tenido en la propia producción? Porque pues hay inclusive algunas que tienen más de 70 años, Ramsés. Sí, mira, y creo que hay algo muy importante, y con datos vuelvo a repetir de la Secretaría de Energía, el promedio de utilización que se tenía de las seis refinerías en nuestro país es de alrededor del 44% al cierre del 2021. Ahorita, el primer tercio de este año del 2022 ha subido casi al 52%, es decir, en cuatro meses la eficiencia ha subido un 7%, pero estamos lejos casi un 32% que el objetivo es llegar al 84% en el mes de diciembre. Entonces, ¿qué quiere indicar todo esto? Que la utilización de las refinerías va a depender, uno, del volumen disponible de crudo, dos, que se puedan mantener cuando menos 320 días sin fallas y operando más o menos entre el 80 y el 85%. Hoy todavía no podemos lograr esto, y lo que estamos observando de acuerdo a lo que hemos visto de las refinerías, va a ser muy complicado que pueda llegarse hasta el 84%. Yo creo que el máximo va a ser a un 70%. Y ahí viene el problema. ¿Cómo le vamos a hacer para dejar de importar? Y un dato que hay que dejarle al público bien claro. Se ha dejado de importar una cierta cantidad en volumen de gasolina y de diésel, pero no por la condicionante de las refinerías, sino por la condicionante de la demanda, que en el primer trimestre, comparado con el antes de la pandemia, casi está contraído entre un 30 y un 40% de los combustibles. Es decir, la demanda no ha regresado a los valores que teníamos antes de la pandemia. Ya, se está produciendo además. Ahora, tú nos compartes un gráfico que se me hace muy interesante, que es algo complejo, pero está muy sencillo ya cuando lo podemos ver a detalle, que entiendo podrían ser los objetivos que se tiene por parte de las refinerías, y cómo estos, pues entendería, y ya tú lo vas a detallar, Ramsés, pues no se están cumpliendo en lo esperado. A ver si podemos tenerlo por ahí, Ramsés. Bueno, en lo que están viendo el público, la línea azul es lo ideal como debería estar trabajando en la refinería las 52 semanas de un año. En rojo, ustedes ven el comportamiento de las refinerías, cómo se fue comportando, donde el centro es el 0% de utilización y llegas hasta un volumen determinado de porcentaje de utilización que llega hasta el 84%. Entonces, lo verde que ustedes están observando ahorita en la pantalla es cómo está con el comportamiento hoy en el 2022. Si puedes ver comparando lo rojo con lo verde, hay un cierto incremento de la utilización, pero no hay una uniformidad que debería ser la línea azul, y es el objetivo, la línea azul, que deberían estar las seis refinerías operando. Cosa que si te das cuenta, la diferencial es todavía grande para que podamos tener el objetivo que quieren las seis refinerías están trabajando. Entonces, para resumen, rojo es cómo se comportó en el 2021, lo verde es en el 2022 cómo es su comportamiento, y lo azul es cómo debería de estar operando en una forma ideal las seis refinerías. Entendiendo que el objetivo de la refinería es estar generando combustibles, Ramsés, es decir, estar cubriendo la demanda de producción de combustibles, en este caso de gasolinas, ¿no? Sí, y algo que acabas de comentar muy importante, porque, por ejemplo, en el mes de febrero, por cada barril que estaba entrando de crudo a las seis refinerías, estaba saliendo alrededor de un 32% de combustóleo y de gasolina más o menos regular, 32.46, y de diésel de más de 500 partes por millón, 12.90%. Eso significa que estamos teniendo una mayor cantidad de combustóleo y una menor cantidad de productos de valor alto comercial, como puede ser la gasolina y el diésel. Y diésel de bajo azufre solo están saliendo en 5.8% por cada entrada de barril. Oye, llama la atención que casi, lo estoy viendo en mi computadora, por eso quizás van a ver que estoy en la pantalla, pero en la semana 7 hay un pico, hay un pico, pero igual hay una caída en el 2022, en la línea verde, pero también en la línea del 2021 también parece que se acomodan las dos caídas, los dos picos hacia abajo. Esto, pues, ¿a qué se debe, Ramsés? Es por el número de fallas que pueden haber observado en alguna de las refinerías. Hay otra estadística que se está llevando. Es decir, cuando tienes una falla, tienes una menor eficiencia porque pierdes el tiempo, o la otra, puede ser que entre una menor cantidad de crudo a las refinerías, comparado con ese periodo. Entonces, la gráfica esta me gusta mucho porque te determina por semana, como bien tú lo comentas, y del centro hacia afuera te dando el porcentaje de utilización, cosa que debería estar en color azul. Claro, claro. Ahora, la pregunta, sigue siendo, viendo cómo se va dando dos bocas, pensando en lo ideal, en los tiempos que se van a estar entregando. ¿Tú consideras que sí vamos a llegar a tiempo a que este, y bueno, una cosa es que se termine la construcción, pero otra cosa es que empiece la producción? Todavía, pues, entendería que todavía le faltaría mucho, Ramsés. Sí, yo creo que dos bocas, bueno, de acuerdo a los últimos datos que estamos observando y lo que se ha presentado, a según debe estar en diciembre operando, pero la realidad es que todavía falta la conectividad, hacer la evaluación, hacer las pruebas, faltan todavía equipos, conectar todavía el sistema porque se tiene presiones y temperaturas. Y ahora la pregunta que teníamos que realizarnos nosotros es, por ejemplo, en el 2024 ya no tenemos que estar produciendo diésel de más de 15 partes por millón. Deberíamos estar produciendo en su mayoría diésel de bajo azufre. Y las refinerías, como lo que te he comentado hace un momento, solo está produciendo casi 6% del total de crudo que está entrando. Entonces, imagínate cuál va a ser la calidad de combustibles que tenemos que tener que salgan de las refinerías. Y una cosa muy importante, las refinerías en Estados Unidos por lo regular siguen un estándar o una receta y tienen la misma calidad en casi toda la refinería. El problema que tenemos aquí en nuestras refinerías es que ninguna de las 6 siguen la misma receta o tienen la misma calidad. Creo que aquí lo que nos falta no es tanto el dinero que se tenga que meter a dos bocas, sino es reestablecer cuál va a ser el objetivo de las 6 refinerías. Porque como bien lo comentamos, sí, lo que bien comentamos, la de Tampico Madero tiene más de 100 años. Entonces, imagínate cuánto dinero tenemos que incrementarle más para poder llegar. Eso justo es lo que te quería preguntar, porque me imagino dos bocas, la veo como un carro de último modelo que apenas se le va a usar, te van a entregar las llaves y te dicen úsalo y pues todo está nuevo, los asientos están nuevos, el sistema eléctrico, la computadora y todo está listo. Pero, ¿esto cómo va a impactar? Porque de pronto, no sé, luego sucede, yo nada más voy a querer usar el carro nuevo que los vehículos viejitos que tengo. Y si tengo vehículos tan viejos, hasta el momento entiendo, no hay un plan específico para destinarle recursos a las demás que están ahí, ¿no? A las refinerías más viejas, Ramsés. La refinería lo que se está haciendo ahorita es un mantenimiento preventivo y en algunos casos lo que llamamos el correctivo, es decir, cambiar un equipo, una bomba o algo por el estilo. Pero lo que no se está haciendo en la refinería es la reconfiguración. Y la reconfiguración significa que por cada barril de crudo que esté entrando aumenten volumen de salida. Lo único que estamos haciendo ahorita es darle el mantenimiento preventivo y algunos correctivos para mantener el volumen. Entonces, hoy en día las refinerías, como bien lo comentas, por ejemplo, la de Tampico Madero y la que tiene más años o la que está en 1979, no hay un diagnóstico, y yo no he sabido todavía, cuál es la vida útil real, remanente que les queda a las refinerías en función de lo que se está haciendo hoy en día. Sí, sí. Vaya, y te iba a preguntar si con la apertura, con esto que se llama, que va a abrir dos bocas, cerrarían otras refinerías. Pero bueno, si no se tienen esos datos, muy difícil se va a saber ese dato. Ramsés, muchísimas gracias por esta charla y seguimos al pendiente. Gracias, Gabriel, que tengas un buen día. Igualmente, Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía, que esta vez con un tema muy complejo, fue muy claro.